hola gente bienvenidos a un vídeo más para este canal con ustedes hoy traigo un tutorial sobre un script muy solicitado últimamente en español me motive a realizarlo porque tengo entendido que no hay un tutorial sobre este script en el idioma español por eso lo vamos a hacer en este vídeo voy a tratar de que el vídeo sea lo más ágil y lo más explicado para ustedes lo más comprensible para que lo podamos montar de una manera rápida y sencilla lo dividí en tres pasos entonces pues el paso número uno sería tener una minera esa minera debe contar con un control remoto bloque programable taladros enfrente con la silueta de la minera esto con el fin de que no se atasquen los agujeros un conector propulsores giroscopios sensor y un lcd eso serían los los bloques básicos para eso yo elegí esta minera en realidad no es una minera es una nave media personalizada y le monté los los taladros para el tutorial entonces esta ya tiene todo tiene el control remoto pero no tiene como tal no tienen ni el bloque programable ni el lcd ni el sensor entonces le vamos a poner esos tres bloques sería el lcd se lo vamos a poner en una parte central si la minera tiene cabina se lo ponemos en una parte central donde lo podamos ver estando sentados y así poder configurarla si no es con cabina y es no tripulada le pueden poner una cámara en frente del lcd para que puedan mirar la lcd y puedan configurarlo como tal ya habiendo puesto el lcd le vamos a poner la computadora el bloque programable entonces tenemos aquí el bloque programable se lo vamos a poner en esta posición es independiente no pasa nada ahí lo pueden poner como ustedes quieran el bloque programable lo que sí necesitan poner bien es el por ejemplo el sensor y pues el lcd que lo puedan mirar desde desde donde lo estén mirando listo tenemos los tres bloques gente ahora viene la configuración de estos porque ya tenemos el control remoto ya está bloque programable ya está taladros ya están un conector ya está propulsores ya giroscopios ya sensor ya y el lcd ahora vendría el paso 2 vamos a apagar el paso 1 vamos a encender el paso 2 el paso 2 nos dice que hay que agregar el sensor en el frente de la nave en la posición central ya lo hicimos vamos a agregar entre llaves pan al sensor y al lcd eso no lo hemos hecho entonces vamos al lcd y le ponemos aquí entre llaves en mayúsculas copiamos esto y vamos al sensor y se lo aplicamos en esta parte ya saben para para que ahorrar pasos pues pueden buscar acá el lcd también y se lo ponen ahí o viceversa aquí está el lcd el sensor listo ya hemos puesto entre llaves el pan a los dos bloques que nos dice ahora agregará el bloque programable a la barra con los comandos a aplicar y down listo antes de eso vamos a montar aquí el script le damos edit vamos a ver scripts lo buscamos está de últimas lo elegimos le damos check code le damos aceptar y le volvemos a dar aceptar en este momento ya tenemos el script montado en nuestro bloque programable ahora como vamos a tener que poner lo que nos decía en los pasos poner en la barra de herramientas a aplicar y down que es subir aplicar y bajar pongámosle un nombre al bloque para saber que esta es la computadora y encontrarla de manera correcta esto no es obligatorio es como para que le identifiquen por ejemplo le pongo así yo siempre lo pongo así listo cuando ya esté puesto el script en la computadora nos subimos a la cadena y ahí ya nos aparece la configuración porque nos aparece esa configuración porque dentro del lcd y el sensor pusimos vamos entre llaves solamente esos dos bloques lo que yo hice con la computadora puede darle un nombre listo porque le di ese nombre porque vamos a estar en la barra de herramientas pongamos que es esa vamos a darle a la g oprimimos la g y buscamos la computadora si tenemos muchos bloques pues escribimos vamos lo que le damos el nombre que le pusimos y acá está la que tiene entre llaves y en la que le dimos un nombre a la computadora esta es la que necesitamos entonces elegimos esa computadora con el botón derecho del mouse y le vamos a dar donde dice run aquí nos pide un argumento y ese argumento era lo que nos decía uno de los pasos del tutorial que le vamos a dar al primero up no importa si es mayúscula o minúscula le damos up y le damos confirmar entonces ahí ya tenemos el de subir que va a ser para subir esta flechita ahora el segundo yo los configuro así yo suelo poner apple y de segundas ahí listo este es el que nos va a entrar dentro de la opción y le volvemos a dar run y le vamos a dar down bajar confirmar y ahí ya tenemos los tres entonces con esos tres bloques entonces dijimos que el uno es up el dos es aplicar y el tercero es down entonces como necesitamos bajar le vamos a dar down como pueden ver igual con el uno subimos y con el dos ahí entramos dentro de la opción entonces ya habiendo configurado esta computadora de este bloque programable nos pide que agreguemos a la base un conveyor sorter y encima el conector entonces ya sea donde ustedes tengan el conector lo que le van a aplicar es un conveyor sorter esto con qué fin con el fin de que acá vamos a entrar en esta opción y le vamos a dar aquí donde dice train le vamos a dar train encender que se mantenga encendido esto va a drenar lo que se conecte arriba es decir va a jalar todos los materiales y los va a meter dentro del contenedor listo ya tenemos el paso 2 terminado ahora que nos dice el paso 3 el paso 3 nos dice configuración de la minera es muy sencillo la configuración de la minera para empezar vamos a volar la sin darle nada en la pantalla vamos a volarla y la vamos a conectar en el conector que está encima del conveyor short vamos a ponerla ahí y en ese momento vamos a entrar en la computadora bueno en el bloque programable y vamos a elegir la opción que nos dice record pad anser home grabar la ruta y devolverse al lugar entonces qué vamos a hacer vamos a darle como quedamos en el 2 aplicar entonces le vamos a dar aplicar y él empieza a grabar la ruta entonces ahí desconectamos y supongamos que acá tenemos una beta qué sé yo de metal entonces la ponemos en una posición más o menos así si es en un planeta que tenga gravedad o si tiene propulsores pues la pueden poner de frente si tiene propulsores hacia arriba pero si no los tiene la ponen así a un metro puede ser del piso y cuando ya estén en esa posición le van a dar stop con el 2 que es aplicar y listo él ya grabó la ruta ahora viene la configuración del sensor el sensor se van a ir directamente a setup mini y acá van a tener todas las longitudes del sensor entonces para ustedes poder ver el espacio del sensor como en este momento no lo muestra vamos a darle a entrar por la opción K y vamos a buscar el sensor sensor lo tenemos acá y le vamos a sacar bueno el script no lo activa automáticamente pero si no está le vamos a dar mostrar en hat a uno no lo muestra que falta por hacer vamos a información y vamos a darle a la pestaña que dice show sensor film range mostrar el rango del sensor entonces vamos a poner activarlo y ahí como pueden ver ya me lo activo vamos a ver qué rango es este listo entonces tenemos este rango si ustedes no lo quieren así entonces como está en inglés aquí sería laterales aumentar o disminuir disminuir un punto como pueden ver el área se aumenta si lo pueden ver ahí se aumenta o disminuye cuando ya tenemos ahí vamos a irle a dar a la opción de altura que la altura sería esta ahí entonces lo vamos a dejar a ras bajando no sé ya ustedes deciden cuánto es lo que desean perforar y la profundidad pues ya ustedes miran que sería Gips sería profundidad entonces supongamos que esta es la zona que queremos minar sería ahí cierto entonces lo dejamos a profundidad de un metro eso sería lo que él va a minar ahora viene una configuración a una configuración aparte de esto ya teniendo acá no le vamos a dar Stewarding Job vamos a volver a Change Current Job y tenemos que ir a la opción Viewer Settings esta es la configuración como de potencia sobre todos los componentes que tiene entonces esto es como dice arriba retornar al conector entonces la capacidad máxima esa es la limitación que le vamos a poner puede ser en 85 80 vamos a dejarla en 80 ya ustedes deciden dependiendo como les dije anteriormente la propulsión debe ir acorde a lo que ella va a cargar acá Way Home si tenemos esta configuración he puesta porque también se puede ignorar tengo entendido bueno se puede dejar en 95 máximo entonces si ustedes la quieren llena ven que no muestra el 100% muestran hasta 95 pero si la quieren llena entonces le dan ignorar acá el peso límite y él la va a llenar a tope yo no recomiendo eso puesto que en gravedad es complicado pero ya es la decisión a gusto de ustedes Eyección eso es sobre eyectar la piedra y esto igual lo de descargar el hierro eso no lo vamos a tocar aquí ya sería bueno eso lo tocan si ya ustedes ven que lo necesitan pero eso regularmente nunca se toca el uranio es si la nave es a base de reactores pues ella se va a retornar si no tiene como mínimo ahí 5000 de uranio 5k se puede poder disminuir o se puede ignorar yo les recomiendo ignorar pues si la nave tiene buena propulsión si ven que tiene baterías así eso si ponganle un tope para que no se les vaya a quedar a medio camino o se vaya a chocar la nave igual con el hidrógeno entonces como esta minera es con uranio y tiene suficiente yo le doy ignorar a todo eso no lo necesito eso ya va dependiendo de las mineras que ustedes tengan aquí retornar a casa cuando termine sí retornar a casa cuando esté dañada sí y en avanzado en avanzado ya nos muestra lo que es balanceo de taladros bueno una cantidad de cosas que yo nunca uso la verdad lo único que uso acá es la aceleración de la nave yo la dejo siempre en 70 pero pues si ya veo que tiene mala propulsión debajo la propulsión o si veo que cuando está muy encargada ella le cuesta mucho moverse o frenar debajo de eso allí listo ya tenemos todo configurado entonces lo importante era configurar como tal esto que lo ignore o si no va a ser un caos de eso pues nadie carga una minera con 5000 de uranio o no lo he visto retornamos y listo ya habiendo configurado tanto la potencia de la nave lo que lo que ella debe hacer y retornar al hogar como el sensor vamos a entrar como si fuera otra vez al sensor le vamos a dar acá en la opción starting job ya con eso ella empieza a trabajar gente ya no tendrían que hacer absolutamente nada ya si quieren quitar el rango pues vuelven y entran a las opciones van acá quitan la opción panel buscan el sensor y le quitan esa opción ya desaparece y cuando leen en starting job ya ella va a empezar a minar les voy a dejar el que vaya tres veces para que ustedes vean cómo trabaja la minera y me bajo de ella en este momento vamos a entrar en cámara de modo espectador ya debe estar que se carga el ochenta por ciento que le dije ella retorna a la base vamos a ir detrás de ella el conveyor sorter sirve para eso para cuando ella se conecte jale todo lo que ella minó este sistema va a funcionar para todas las naves tanto en el espacio como en los planetas en el espacio funciona exactamente de la misma manera recomendable pues que no la envíen tan lejos pero ella va a hacer lo que usted les dijo hasta donde la envíen ella va a llegar allá lo importante es que tenga buena propulsión también funciona en bloques grandes en rejilla grande también lo configuran de la misma manera ella y se va con la aceleración como se la dejamos al 85% y sigue minando el área ella únicamente se va a detener gente en el momento que termine de minar el espacio la zona del sensor cuando ella termine la zona del sensor que se le indicó ella va a apurar y se va a devolver hasta el conector y se va a quedar en el conector va a cesar lo que esté haciendo esa es una manera en la que ella se va a detener otra manera en la que ella se va a detener es cuando encuentre el contenedor o los contenedores donde ustedes le asignaron que guardara el material en ese contenedor en esos contenedores cuando estén llenos ella va a terminar su trabajo como pueden ver ella es automática tanto yendo a minar volviendo conectándose descargando y volviéndose a ir ustedes no van a tener que hacer nada lo importante es que le dejen una energía suficiente y un espacio suficiente para almacenar lo que es la cantidad que ustedes quieren farmear gente no sería más si me falta algo discúlpenme me pueden dejar en los comentarios qué tal les pareció el vídeo les agradezco mucho por visitar y si me apoyan estaré muy agradecido les deseo un feliz día y que tengan buena tarde hasta luego